Pérez Celedón es uno de los cantones que moverá más personas durante las elecciones municipales 2020. Los partidos inscribieron a más de mil personas integrantes de juntas receptoras de votos para los comicios del 2 de febrero. En cuanto a agentes electorales van a estar participando auxiliares electorales, delegados, asesores. En suma llegan alrededor de los 475 o 500 agentes y por parte de las agrupaciones políticas han inscrito alrededor de mil integrantes de juntas receptoras de votos. Algunos ya están capacitados y aglamentados, otros todavía están finalizando ese proceso. Y es que la cantidad de juntas receptoras de votos lo colocan en el top 5 de los cantones con mayor cantidad de mesas a nivel nacional. Pérez Celedón es uno de los cantones más grandes de la provincia de San José. A materia de electores tenemos una cantidad de electores de alrededor de los 114 mil electores. Están distribuidos casi prácticamente un 50% entre hombres y mujeres. La diferencia entre uno y otro es de 41 electores. El próximo amigo van a estar habilitadas. 124 centros de votación. Tiene alrededor de 222 juntas receptoras de votos. Están entre los cinco cantones con mayor cantidad de juntas receptoras de votos. Uno de los aspectos que cuida el Tribunal Supremo de Elecciones es que las personas con discapacidad tengan todas las facilidades para ejercer el voto este primer domingo de febrero. Adicionalmente, también es importante reiterar lo que en materia de accesibilidad ha trabajado el Tribunal Supremo de Elecciones. Se ha hecho un esfuerzo por que estos centros de votación tengan las condiciones mínimas para personas con alguna discapacidad de adultos mayores. Y también está a disposición en la página web www.tse.go.cr. Información sobre todos los productos de apoyo que pueden utilizar estas personas el próximo domingo de febrero para emitir su voto. Durante la elección municipal 2016, el abstencionismo en Pérez Celedón fue del 62%. Por eso, desde el tribunal, hacen el llamado para salir a votar aquí en el Valle del General. Son elecciones de los representantes de cada uno de los cantones, donde el progreso del canton está determinado por las personas que los mismos ciudadanos son los que conocen y eligen para el próximo, para estar ahí ocupándolos y representándolos. Durante esta semana se continúa con la entrega del material electoral a lo largo de Pérez Celedón.